¿Está grabando? ¿Cómo decir que te amo, pequeña mía? ¿Cómo decir que te extraño, mujer mi amiga? ¿Cómo decir que te extraño, mujer mía mía? Si estás dentro de mi mente, pequeña mía Si estás en todos mis sueños, mujer mi amiga ¿Cómo decir que te amo? Mujer mi amiga, no olvido tu sonrisa Tan tierna y pura, no olvido esas caricias Y esa ternura, no olvido tu sonrisa Tan tierna y pura, y esa ternura Y si, si, mi niña hermosa Recuerdos del pasado Que hoy me destrozan Te llevaré por siempre A ti mi mente